Si mis sospechas son ciertas, y el territorio en el que trabajas pertenece a Aros Dorados, posiblemente se trate de una harina territorial. Es posible. Al final cualquier cosa podría ser ahora mismo. Es una posibilidad. Digamos que a las bandas de la ciudad les gusta tener relevancia, que la gente las conozca. Pero últimamente todas han estado muy calladas, poco movimiento. Eso solo puede significar el perúdio de una calamidad. Una guerra a punto de estallar. Y la chispa ya fue lanzada. Ay. Esa es una ventaja, tanto para negocios como para cualquier tipo de movimientos. Por eso quería hablar contigo sobre algunas cosas adicionales. Tu trabajo es similar al de un merca, pero no te has presentado ante mí como uno. Supongo que te has alejado de esa situación por algunos motivos personales. Pero creo que tienes ahora las habilidades y cualidades suficientes para entrar en el mundo. Te aconsejaría que buscaras relevancia. Digamos que puedes ser un arma de doble firo al trabajar como Merck. No tendré 100% tu reartada, pero sé que no te meterás en mis intereses mientras sea uno de tus clientes. Y tu trabajo me parece demasiado valioso como para dejarlo pasar sin más. Me harago, la verdad. Solo harago a personas que considero que tienen potencial. Usualmente los asiáticos no somos muy cercanos ante personas del occidente, perdón. Pero, a diferencia de mis congéneres, me gusta ver el potencial en todo ser humano que tenga algo que brindar. Y en tu caso, pasas desapercibido. Ganas confianza rápido. Ahora mismo podrías estar mintiéndome y ni siquiera me habría dado cuenta. Es un potencial que aprecio. Al contrario, en vez de enojarme por darme cuenta de que posiblemente me la hayas jugado, me sentiría alagado de haber visto potencial en alguien que puede engañarme. No obstante, también quiero dejarte claro que el territorio en el que te estás metiendo es posiblemente... ...muy cariente. Y las consecuencias pueden ser catastróficas según como hagas tus movimientos. Por desgracia, justamente me entrenaron para este tipo de cosas. Entonces, me alegra escucharlo. Si el Netrunner, que se encargó de darme ubicaciones, estaba en lo cierto. Y los miembros de los Dorados estaban en ese local. Quiere decir que ahora mismo estás entre varias guerras territoriales. Aún necesito verificar si los miembros de Herbatura que son o no son miembros de Maxtrum. Pero en cuanto lo haga, estarías básicamente a una guerra entre tres bandos. Eso, por desgracia, ya lo sabía desde el principio. Porque no caían demasiado bien a nadie, todo el mundo vestía más o menos igual, tenían colores más o menos parecidos... Y después de lo de anoche, blanco y en botella. Bueno, ¿quién no arriesga? Por eso decían, ¿no? El que no arriesga, no gana, efectivamente. Y para un hombre de negocios, el riesgo siempre es satisfactorio. Perfecto. Pues, ¿tienes algo más que contarme? A ver, te he contado lo del tiroteo, los hackeos... Ah, sí, los dos usuarios estos, Tony y Patrick. Son unos payasos, sin más. No van a ser tampoco una amenaza. Lo que sí sé que trabajan en el Neon. ¿Comprendo? Me acabo de enterar ahora, es por lo que he tardado un poco más. No me los quitaban encima. No te preocupes, es bueno saberlo. Tener las caras verificadas y, digamos que, ubicaras en el mapa es importante. De hecho, estoy por comenzar cierto tipo de documentación. Me gusta tener controlado todos mis negocios. Y para tener un control, debo conocer a las personas relevantes. Así que, si puedes conseguirme nombres importantes, con fotografías incluidas, empezaré a crear base de datos. Base de datos que, por supuesto, puedo compartir contigo en caso de que la necesites para alguno de tus trabajos. Si ambos comenzamos a sacar información por nuestros grados y juntamos una base de datos suficientemente potente, básicamente nadie podrá esconderse de nuestros ojos. Y podremos buscar información de cómo coger desde los huevos. Y eso es bastante importante, de hecho. Efectivamente. Me gusta dar los pasos por seguro. Las personas con las que trabajo no se andan con tonterías. Como sabrás, los garas de dragón son una subdivisión de la yakuza. Ir a la yakuza no le gustan los negocios mal hechos. Me puedo hacer la idea. Pero bueno, mientras tengamos buena relación, me encargaré de que tú estarías en todos los territorios controlados por Arasuka y sus subdivisiones sean seguros para ti. Vale, perfecto. Maravilloso, pues... ¿Tienes algo más de valor que pueda interesarme? ¿Ahora mismo o no? Hoy tengo pensado intentar sacar el tema de la gente del Badulaka. No sé si hay alguna identidad o algún tal. Tenemos fotos de todas las caras, eso sí. Eso me interesaría. ¿Cuánto cobras por información de sujetos? Depende de cuántos datos quieras de los sujetos. Solo caras, caras y localizaciones, caras localizaciones y horarios. Caras, teléfonos y nombres. Cara, teléfono y nombre. Vale, bueno, pues las dos últimas cosas es bastante fácil conseguirlo. Pensando que me conozco casi todos los dueños de locales. Por eso trabajo contigo. Como te he dicho, tienes bastante potenciada. Vale, a ver, por persona, ¿vale? Porque más que por un lote de información, creo que sería mejor trabajar por sujetos directamente y así nos quitamos de problemas. A ver, no sé qué economía funcionará en esta ciudad, pero yo normalmente cuando hacía trabajos de investigación, sobría cobrar 15. 15.000 por persona. ¿Puedo pagarte? La pregunta es si esa información será suficientemente pariosa. ¿Cara, nombre, teléfono? Claro, normalmente también trabajo con horarios. Solo hacer una semana entera de investigación y ver más o menos la franja de horarios que manejan. No, 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 no. De hecho, uno de los primeros ya los tenías ya de por sí, porque era el número que te di el primer día que nos conocimos. No sé si lo guardaste de alguna manera concreta. ¿Puedes repetirme? Creo que tu voz ha cortado de repente. Uno de los primeros, ¿vale? Te lo dije de los primeros días, ¿el Izan? Eh, Izan, sí. Porque ese es uno de los que tenían traje. Tengo que validar que sea también uno de los que estuvo ayer. Y con eso ya sabríamos que al menos es partícipe de algo más tocho que no simplemente una tiendecita. Efectivamente. Efectivamente. Un siempre dueño de Badurá que no estaría secuestrando gente. Efectivamente. Efectivamente. Perfecto. Pues es decir, información que me consigues es verídica. Es decir, logras comprobarme que información no sea farsa, yo pagar sin ningún problema. Ok, me parece correcto. Pero otro tema. Lo que te comentaba anoche, en frente de Rafa de Dorada. Sí. Las personas a las que quiero que investigues o sigas, precisamente son personas importantes, tanto de turocar como de otros orocares que estoy siguiendo. Al tener una cercanía inmediata con Bara Dorada, puede que sea más fácil para ti, pero no voy a obligarte o a solicitarte que hagas algo que pueda ser considerado traición para tus jefes. Lo que necesito es siempre. Hay ciertos sitios de distribución en la ciudad. Sitios importantes que las bandas perean. Por dominio. Estos sitios mueven ciertos negocios. Cierta moneda que es muy importante para... compras de... dulces especiales, por decirlo de alguna manera. Creo que tendría. Vale. Digamos que me interesa bastante saber estos sitios. Tener conocimiento de dónde se están realizando estos combates territoriales. Reconocerlos es simple. Las bandas dejan su marca en forma de garafiti. Suelen luchar por el control de estas zonas de distribución con frecuencia. Así que si logras conseguir mi información de ubicaciones exactas, te pagaré 20k por ubicación. Vale, me parece bien. O sea, tengo que buscar grafitis en pocas palabras. Básicamente. A la forma fácil, busca personas relevantes que vistan con colores de bandas famosas de la ciudad. Si puedes seguirles de alguna manera, o si sospechas de los lugares que frecuentan, pues puede que te terminen llevando a los sitios sin que se den cuenta. Ten cuidado porque estas zonas son consideradas zonas rojas. Si te cogen mar parado, posiblemente termines en una zanja. Si consigues eso, consideraré que puedo confiar en ti para todo tipo de trabajos. Incluso para los más complicados. Y en eso las pagas son muy superiores. Vale, lo tendré en cuenta. Entonces, información de la gente importante de la ciudad y el tema de los grafices. Efectivamente. Si logramos crear una base de datos entre los dos, buscaremos estrategias de negocios. Incluso podemos llegar a ponerte a ti a cargo de algún negocio importante de la ciudad. No tengo ningún problema en pagar o comprar cualquier tipo de ubicación. Siempre y cuando evidentemente haya cierto tipo de confianza y beneficio. No te preocupes. Si seguís el caso, sabes perfectamente que, misteriosamente, vosotros seríais los mejores clientes. Me alegra escucharlo. Sé que eres una persona más interesante que un simple mercenario que se mueve solo por dinero. Sé que disfrutas el trabajo que haces. Y si puedo hacer que lo disfrutes aún más y encima tengas beneficio, puedes contar conmigo y con las personas que conozco. Vale, perfecto. Perfecto. Pues... Ha sido un paracer conocerte. Creo que tu compañera lleva esperándonos demasiado. Sí, Lala. Por eso le había dicho que se pillase algo para comer. No te preocupes. Le invitaré algo. Gawar. ¿Puedes preparar a la señorita uno con un miyaki y un té, por favor? ¡Pues un mueto! ¡Muy bien, señorita! Hemos tardado más de lo que esperábamos. No pasa nada. ¿Todo bien por aquí abajo? Sí. ¡Cirvita! Yo por eso te había dicho que te preparases algo para comer. Sí. He solicitado algo para que coma, señorita. Pero le gusta la comida asiática. Se ve que sus familiares también pertenecen a la zona de la que provengo. Sí, supongo que sí. No le había visto, por los santos. ¿Ha llegado recientemente? No, llevo bastante tiempo aquí, señor. Comprendo. Digamos que hay caras que me suenan más que otras. ¿Y conoces a el señor Zero desde hace mucho? Sí, muchísimo. Sí, somos viejos amigos, de hecho. ¿Y es tan confiable y experta como tú? Bastante decir verdad. Solo que en otros ámbitos. Comprendo. Dígame, señorita, si no le molesta que me inmiscuya en su vida privada. Pero ¿puedo saber a qué se dedica? Pues estoy trabajando en la bala. Es mi compañera en el apartado de la seguridad, de hecho. Comprendo. Le estoy enseñando truquillos. Me parece bien. Así que tenemos a dos miembros de seguridad de la paradorada. En efecto. Espero... ...todos los negocios que están llevando los lleven por buen camino. ¿Le cobro el producto o se lo invito? Lo invito yo, no te preocupes. De acuerdo. ¿Quieres comerlo aquí, señorita, o prefiere llevárselo? No, gracias, no... No, gracias, no... No hace falta. Dáselo a cero, sí. Tenku, aquí tiene lo que me ha pedido. Por favor, acepte el regalo. No tiene ningún tipo de problema y seguro que le gustará. Lo siento, pero no... Está bastante bueno. No debo hacerlo. ¿Puedo saber el por qué? Bueno, un poco de desconfianza, supongo. Soy miembro de un Orocar de presidio de la ciudad. Si quisiera hacerle daño, ya se lo hubiera hecho, créame. Puedo confirmarlo. No se preocupe, no te preocupes, hazme caso. Son buena gente. Pero, señorita, ¿por qué no quieres este producto de nuestra letaulante? Señor Gawa. Señorita, no confías en mí, pero ¿qué pasa? Confío en usted, Gawas. No se preocupe. Hemos empezado con buen pie, ¿no crees? Supongo. Tome esto como acladecimiento por su visita. No queremos nada a cambio. No me hagas ese feo, por favor, señorita. Venga, hágale esfuerzo. Como ha dicho.